Has tenido un día difícil, cargado, estresante y eso de alguna manera te bloquea y sientes que las cosas al día siguiente te van a salir mal o peor, pues eso lo vamos a cambiar. ¿Qué vas a hacer? En un recipiente como este vas a colocar agua, luego sal de maras, de esta manera, sal de maras, bastante sal de maras que te va a descargar, a ayudar a purificar. Un poco de un atado de menta fresca como este, mira, menta fresca y un poco de anís, anís fresco, que se maceren las hierbas, siéntelas, siéntelas primero en tus manos, tú haz el preparado, siente porque ya con las manos vas a ir limpiando, vas a ir purificando. Yo estoy sintiendo energéticamente, no saben lo poderoso que es este preparado. Te sientes aliviado, sientes una gran energía, empiezas a sentirlo por todo tu cuerpo, pero este preparado no solo es para las manos, es para tus pies. Una vez que sientas que se ha impregnado el agua con las hierbas y la sal, vas a colocar tus pies y te vas a quedar unos 15 minutos ahí. Te vas a sentir recargado, renovado, liberado de cualquier estrés, de cualquier negatividad, de cualquier situación que te ha hecho sentir mal. Y vas a comenzar un día maravilloso. No lo dejes de hacer.